Por ser inspector de una línea de colectivo Atiendo boludo Estoy, 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 estoy todo el día Estoy todo el día, estoy todo el día Estoy todo el día rapeando Yo me pregunto si cazan mi mambo Y si no la cazan, discúlpame mi hermano Dame una bocha que le enseño de tacos Salen a frío en la esquina los vagos Escuchando a Vicks Se reproducen las radios Uno no sabe, no tiene magia como un mago Soy la cabra, la única en el campo Tomé medicina, ese guía el tambor Suena los metales, ese vacío del tambor Anda una hegemónica que es un tapa de diario Ay, qué ladrón, están en mi radio Soy un fontanero, desembargo sus aguas No, 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 la intento como Mario Tanta barra que llena el inventario Vale, Quintelago, bajaron el cambio Aguantan el derby y piden el cambio Y para colmo se como Ronaldo en el 2002 Eh, pasame la tijera, por favor Pisco unos cocos, parece brocolín En el patio a las nenas le puse movilí Si me pongo a pensar, si es que movilí Tengo una mili como un parijil Se llama, pero le digo bombón Me preguntan cuánto y le digo montar Reparto, reparto como Carlos Monzón Al atrevido lo pincho, uso el corazón En el centro a manejar la situación No voy a parar de tener la mansión La voy en paz controla la emoción Mi familia y amigos partir la ración Produced by Young Hidden ¡Gracias! 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 ¡Gracias!